La Dirección Departamental de Educación de Sololá y Asesores Pedagógicos del SINAE agradecen su participación en el Congreso Pedagógico Departamental Lago Atitlán-Sololá 2020. Agradecimiento especial a nuestros conferencistas. Doctor Oscar Asmitia Licenciado Martín Sacalchot Licenciada Janet Hernández Ingeniero Jairo Salazar Ingeniero Oliver Salazar Agradecimiento al equipo de la Dirección General de Educación Especial a la licenciada Betsabet Zorín Agradecimiento al equipo de Adisa Licenciado Eduardo Khan Agradecimiento al equipo SINAE Sololá Asesores Pedagógicos Asesores Administrativos Coordinadores Distritales Tutores SINAE Sololá Licenciado Juan Francisco Jochón Licenciado Lorenzo García Ismatá Agradecimiento al maestro Luis Guillermo Pineda Letona Director Departamental de Educación de Zorolá Y a todos Docentes Maestros Profesores Comunidad Educativa Será hasta la próxima Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre El hombre no es más que lo que la educación hace de él Es de los cuales el hombre llegarán al Kimme Agradecimiento al comunicarseiendete Agradecimiento al equipo de una mañana Agradecimiento al pues De la coats Agradecimiento al competencia Agradecimiento al equipo de suficiencia